La familia Smith y Nicky Jam se llevan de lo más bien. Hace unos días veíamos al cantante puertorriqueño y al actor Will Smith de risas y bailes por las calles de Cartagena de Indias, en Colombia, donde el que fuera príncipe de Bel-Air rodaba su nueva película Gemini Man. Si en su momento Shakira hacía temblar al mundo con su pegadizo, guaca guaca, el dueto ya me smiz ya enloquecido con su no menos energético y movidito ritmo. Se trata de Life It Up, un tema de lo más positivo que será la banda sonora del Mundial de Fútbol del 2018 en Rusia, que también cuenta con la colaboración de la albanesa Era Istrefi. La canción ya se ha hecho viral alcanzando más de 5 millones de visitas. De momento ya se puede escuchar en YouTube donde en unos días también se estrenará el espectacular vídeo que ya tienen casi en su punto. Will no es el único miembro de su familia que colabora con Nicky. El talentoso hijo del actor Jaden Smith también acaba de lanzar otro exitazo junto al artista de El Perdón. Se trata de Icon, la versión remix, en la que ha contado con el artista boricua y con quien también ha grabado el vídeo en las calles de la preciosa Cartagena de Indias. Suscríbete a nuestro boletín, Icon, Remix, une la versatilidad y creatividad de Jaden con el estilo latino propio de Nicky Jam, dando lugar a un tema bilingüe lleno de fuerza y energía que promete ser de los más bailados este verano. Como mencionábamos, los maravillosos rincones de Colombia han sido testigos del talento de estos grandes artistas, un lugar perfecto que les ha aportado el color y el sabor necesarios para un tema y un videoclip de esta envergadura. Icon, pertenece al álbum debut de Jaden Sire que debutó en el top 10 de las listas de Billboard, muchísimas felicidades y muchos éxitos.